...de piel de las palabras, aún perduda el perfume de las alas, entre el fulgor de los sospechos, el paraíso recobrado en la vela desnuda, por el ardor escaldado en la garganta. Porque quisimos surgir el destino de los huesos, en el íntimo aliento de la fiebrea, porque empapamos de sudor los estamones y la habilidad del tiempo, entre un orgullo incesante de mesura. Por eso, frente a mí, el abeteo que se lleve en este anillo, un globo del amor que se arrepete sobre el vientre que habilita la ternura, mientras se eleva el poeta sereno sobre virutas que alentó sus huellas y acompasa el ritmo de la lluvia, el sabor sedoso de la verdad que hipotezca. Porque en el sur de mi tierra sigo ganando los sentidos de tu sueño, por cada párpado desajado, habrá corrientes donde deja reposar el anochecer de cada pluma. Gracias.